bueno chavos aquí está aquí está el mentado paquete de fedex que fue lo que bueno si vieron el anterior vídeo fue causó toda una controversia al menos en este canal no que bueno ya me puedo ya pueden ver un poco más calmado en general y ya no estoy rabioso como lo estuve porque ya pasó todo el proceso ya tengo al fin el paquete en mis manos pero que que martirio fue todo esto o pasar todo esto entonces obviamente pues si ya hice tanto digamos escándalo en cuanto al paquete que tenía que recibir ustedes tienen alguna duda no en cuanto a qué fue lo que era tan importante en este paquete para que llevara inclusive inspector geek a maldecir y llevar inspector geek a decir no manches es la peor compañía y talabla así que bueno en los momentos voy a decir qué es lo que tenía este paquete pero quiero empezar nada más con un breve resumen de lo que siguió con este caso al día siguiente de que hice el vídeo llamé de nuevo a fedex ya me habían dicho esto fue en fin de semana fue el sábado me han dicho el día anterior que nada más el lunes se iba a poder recoger hablé y los grabé fue lo que hice los graves la conversación le dije a la señorita que estaba grabando porque me respondió una señorita le dije que estaba grabando y que esto iba a salir en youtube al mismo tiempo de que ya había vi ya se había distribuido bastante el vídeo no esta presión obviamente hizo que se movieran de forma diferente y que hicieran hasta una excepción la cual no me ofrecieron el día que lo necesitaba más no pero bueno tuve que llegar lamentablemente a esto y lamentablemente digo porque no puede ser que una compañía tenga que ser forzada hasta este punto para que haga su trabajo la verdad ya no quiero igual hacer más grande el show pero obviamente fedex ha perdido para siempre mi confianza como compañía nunca volvería a enviar algo importante con ellos tengo la conversación grabada nada más que son como 40 minutos si acaso ahorita voy a poner algo por aquí sí de hecho esa fue la confianza que yo tuve con ustedes te lo agradecería muchísimo es increíble que no me lo hubieran ofrecido antes hasta que sepan que están expuestos pero te lo agradezco espero la llamada tu gerente si cuelgas también ya sabrás que esto va a salir en youtube claro que no aquí estoy esperando de hecho me estoy comunicando a los suscriptores quiero constatar que esto se tiene que hacer de manera respetuosa al final de cuentas no da culpa de ella es la empresa la que debe de hablar y ponen a gente que no son los grandes cargos como la persona que se encarga de dar la cara no pero pues estas son personas que están haciendo su trabajo que la verdad hacen lo mejor que pueden yo inclusive he trabajado en soporte y entiendo no pero pues aún así creo que es una grosería lo que hace la empresa como tal el sistema que tiene la empresa es una grosería entonces vamos a esperar a ver qué nos dicen pero en sí la conversación es muy larga son más de 40 minutos que fue lo que tardó en resolverse y hacía un grosso modo me ayudó mucho una persona que se llama karina le agradezco mucho porque la verdad a pesar digo no sé si me hubiera ayudado igual si no hubiera le hubiera dicho todo esto que ya había hecho yo pero se movió se movilizó todo lo que pudo y en cuestión de media hora me dijeron que fuera a recoger el paquete que estaba como a más o menos una hora de donde yo vivo no y pues tuve que ir por él porque aparte eran horarios fuera de oficina y tenía que ir rápido entonces al final de cuentas fui por el paquete no y lo recogí o sea fue un show increíble el haber hecho esto la verdad lamentable obviamente voy a pedir el regreso del dinero voy a ver si me tona profeco alguna queja pero bueno el rollo de fedex ya terminó ya sabemos que es una empresa pues que no no es de fiar tanto la verdad de y no digo que sea muy diferente a otras porque mucha gente dice que usé dhl en dhl me han pasado cosas muy semejantes nada más que no había mandado un paquete tan importante pero las excusas fueron iguales de hecho hay la peor empresa del mundo que es mega cable que es así me ha hecho enojar a un nivel que ninguna otra empresa me ha hecho enojar la verdad en mi vida y se me hace chistoso porque les digo que ni siquiera las personas más en enojar tanto pero ya no he tenido amistades no ha tenido interacción que me hagan enojar tanto como me hace enojar lo que es mega cable pero bueno que tenía el paquete esa es la gran duda y bueno también una gran ola de comentarios que hubo en el canal porque comenté que estaba casado y entonces empieza todo este tema de que no sabía que el inspector estaba casado que quiero verlo bueno pues no platico toda mi vida personal aquí no pero pues la verdad ya llevo un no no mucho casado pero pues es una pareja con la que ya bueno mi pareja ya llevo más de dos años ya había más de dos años viviendo con ella soy muy feliz ahorita estando casado estoy muy feliz de amanecer con ella las mañanas estoy la verdad súper 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 en ese sentido y pues sí ya llevamos mucho tiempo digo ya lo había comentado en algunos vídeos pero la verdad llevamos más de dos años no siendo pareja y pues ya llegamos a digamos a seguir esta nueva etapa nuestras vidas que es casarnos que quién es ella o como si algún día va a salir no sé no pero pues no cualquiera se pone aquí en youtube para recibir toda la ola de comentarios no no cualquier persona acepta eso yo respeto eso entonces y si algún día se siente preparada bien pero la verdad de hay demasiados trolls hay demasiada gente que es muy ofensiva en internet no entonces no cualquiera está preparado para eso pero bueno la pregunta aquí es que tenía el paquete no quiero ser suspenso nada más quiero limpiar mi boca pero el paquete en realidad tenía algo que si era de vital importancia en mi vida o sea literalmente tenía lo que era mi futuro ahí no es para menos tenía eso es tal vez algo complicado de explicar pero lo que había era una gran documentación que quista mucha de ella tienen como que toda esta documentación de seguro no se ve bien por la cámara el pasaporte y porque tengo estos documentos aquí o porque tenían estos documentos en ese paquete de fedex bueno la razón es porque estaba esperando el resultado de un visado y el visado no era nada más ir a eeuu por ejemplo no o sea la verdad es una visa muy especial la cual es una visa que se llama tier 1 excepcional talent y es una visa para ir al reino unido por más de cinco años vivir en reino unido trabajar y hacer empresas es una visa empresario y la verdad fue un proceso muy complicado el llegar ahí ya teníamos más de un año pensando en irnos a vivir a otro país la verdad no creo que es reciente de que estamos huyendo por mexicanos con trump y todo esto no o sea ya la idea de moverme a otro lugar que hubiera a otro tipo para ver otro tipo de aires ya la tenía digo al menos de irme un tiempo pero salió en el medio esta oportunidad que fue increíble la cual es me encontré con esta visa la cual es una visa muy curiosa que te permite si demuestras que eres un como se llama de excepción al talento de excepción al promes la visa es una visa que si tú demuestras que tienes el talento y que demuestras que has hecho algo efectivo para la industria de tu país en el caso de tanto tu trabajo o como proyectos personales lo cual en este caso afortunadamente yo tenía los dos apos te evalúa el reino unido en este caso una universidad que es la como peace le dicen no perdón ellos son los a la vacuna postal ellos son competen voris se les dice entonces evalúa en tu caso ven si en realidad tienes la habilidad para que en su país puedas generar más dinero generar mayor abundancia o que les vaya bien estando ya y pues me dieron la aprobación cosa que la verdad desde enero ya tenemos la respuesta nos hizo muy felices y estamos emocionadísimos de este cambio de vida y la verdad es una cosa muy grande en cuanto a lo que es mi persona pues la verdad es algo que estoy súper feliz es un cambio increíble no es un cambio de vida absoluto es un cambio de 180 grados no sea la verdad no no sabría como que describirle de manera sencilla qué tanto va a cambiar todo no porque literalmente pues ya no voy a vivir aquí en méxico si tengo esta visa de hecho te da derecho de estar aquí o estar fuera de reino unido cada año seis meses entonces no hay como que tanta de que tengo que estar allá pero cinco años después cumplido esto y demostrado si hice algo la verdad si hay chance de inclusive ser residente no entonces pues se combinaron muchas cosas o sea se han visto las noticias inclusive en reino unido si están diciendo que bienvenidos los mexicanos espero que se haya ayudado tal vez al no pero de hecho la la decisión se detenía de antes lo que sí es que el resultado de la visa como tal se tenía en este documento no o sea si me extraviaban por ejemplo este documento pues era me arruinaban la vida o sea literalmente o sea quisiera mostrarles nada más que no sé qué tanto puedo como que mostrar para que no se vea mi identificación pero esto es lo que te dan al final de una viñeta o sea donde te dan así como que es el cómo decirlo esto se llama una es una viñeta con la cual llegas allá y ya te dan la visa cuando empiezas el país no tienes que ir aproximadamente en un mes por lo cual nos vamos a estar yendo como en marzo aproximadamente y si esto va a representar muchos cambios en todo no en tanto mi vida en el canal en mi objetivo es al comienzo trabajar en algunas empresas ya tengo varios contactos la verdad si me han contactado muchas empresas tanto google amazon pues hay muchas empresas allá y muchas de videojuegos también de hecho en empresas de videojuegos he tenido como que varios estoy en proceso de entrevistas en un proceso avanzado no sé concreto no digo que ya estoy en alguna empresa no la verdad de lo que sí es que demasiadas muestran interés y fue una de las razones por las que empezamos a sacar esta visa no porque cada que metí a mi currículum pues la mayoría decía no pues si ya estuvieras en el reino unido ya te hubiera dado trabajo de igual pues súper entonces mi plan es ir para allá es trabajar al menos un tiempo pero también el otro y el principal objetivo es poner empresas chistosamente esta visa es de empresarios a la verdad es de esas visas difíciles de conseguir que me permiten formar una empresa en el reino unido me permite trabajar de freelance me permite trabajar donde yo quiero estudiar todo la verdad es casi como ser un residente allá lo único que no te permite es como que fondos del gobierno está de reino unido pero pues bueno puede ser e inclusive creo que puedo darle acceso al país a gente de méxico si está bajo mi empresa o sea la verdad es muy chile es una visa es súper nice que me permite pues evolucionar no y llegar un paso más me voy a uno de los países que más tiene pues si ustedes conocen los en los países que hacen videojuegos pues son eeuu chin perdón bueno también china pero ya casi todo el mundo hace juego no todo el mundo hace juegos pero de los principales que han sido por años pues japón eeuu y reino unido no y la verdad si se ve mucha demanda mucho trabajo allá en reino unido y entonces tanto para agarrar experiencia como para hacer algo nuevo pues creo que un lugar de perlas no en todo sentido entonces bueno creo que eso les puede dar un resumen de lo que porque era tan importante este paquete no o sea no crean que nada más era porque mucha gente dice que era no sé un juego o que era un robot sexual no sé dicen muchas cosas de que era que era este paquete pero no era el destino de mi vida básicamente ahí y porque confié en una empresa como fedex porque pues se me hizo el renombre fácil de decir bueno pues ni modo que fallen no al parecer si fallan y fallan feo entonces inclusive no sabía yo que perdían muchos paquetes de lo contrario jamás jamás se hubiera contratado este servicio se hubiera ido a méxico literalmente al día siguiente pero pues así son las cosas no entonces eso es lo que viene el paquete ya saben la noticia que no la quería dar de esta manera la quería dar en un vídeo más tranquilo pero pues miren todo lo que pasó y pues próximamente voy a estar subiendo al canal más explicación sobre inclusive tal vez un vídeo para explicar todo lo que trata esta visa un vídeo para decir qué pasa con el canal que va a pasar en estos meses que voy a estar fuera o que o como pienso mantener ahí a inspector geek si va a haber inspector geek en inglés ahora no se van a hacer muchas cosas pero van a hacer muchos cambios entonces poco a poco les voy a ir comentando qué pasa con esto cualquier pregunta que tengan ahí díganme para igual saber de qué puedo hacer temas me gustaría también hacer unos vídeos sobre el proceso es decir que vean algunos tal vez en vivo cuando me vaya cuando llegue todo este proceso no pero si me pueden acompañar súper genial entonces eso es lo que había eso es lo que había en el paquete eso es lo que había eso es el destino de mi vida estaba ahí y por eso era tan importante y por eso inspector geek se llega a enojar a ese nivel cuando se enoja no pero bueno espero que comprendan el enojo espero que me haya ofendido a nadie pero la verdad un mal servicio pues puede llegar a este punto no a este punto de afectar personalmente a alguien muy seriamente y que ellos empresas se la dan muy fácil de que no pues nada más tengo el dinero no pero pues y esto la verdad casi era si no si me por ejemplo me llegaban a perder eso era casi cuestión de demanda nos dará me dañaste demasiado no sé pero bueno ya terminó el show y aquí estamos aquí estamos en inspector geek y nos vemos en siguientes vídeos explicando un poquito más de todo lo que acontece así que nos vemos hasta el siguiente vídeo